Yo creo que hay que analizar este factor de la seguridad desde dos perspectivas. La primera es como hechos y acciones, es decir, la realidad. Y la realidad nos indica que hay un plan de control territorial que ha sido efectivo y sobre este plan de control territorial se genera el régimen de excepción, que es la forma operativa de atacar de una forma directa el actuar panieril y que lleva como última acción la construcción del SECOT, que es donde se ha resguardado a estos que fueron capturados. Entonces, ese es un hecho real y estos hechos están ahí presentes. Y otro hecho que también hay que analizar esta parte de la seguridad es en el impacto en la percepción de la población. Y es decir, en realidad la mayor parte, también aquí no genera eso, sino que especifico la mayor parte, sí se siente más segura. ¿Y en qué se refleja eso, Ernesto, Misael y amigos televidentes? Uno, veamos la afluencia de salvadoreños en centros turísticos o en actividades culturales o deportivas, es decir, abarrotadas, conciertos abarrotados, eventos deportivos abarrotados. Yo en esta semana de vacación salí al centro histórico, dije increíble ver a las 10, 11 de la noche ese centro histórico lleno. Entonces, ¿por qué? Porque la población se siente o tiene ese sentido de seguridad de andar otra vez en la calle y sentirse segura que no va a tener ninguna complicación. Y esto también, como otro punto valioso, quiero destacar que dentro de este cambio de la percepción de la población se ha dado valor a la denuncia ciudadana. O sea, hoy ya no hay tanto temor a la denuncia. Hoy uno puede estar grabando y denunciar que miren, este me ha amenazado.